Muy bien, bueno, ya de cara a comenzar lo que es la parte oficial de esto, ¿no? Bueno, con la primera fecha del sábado, con Trabajo Parque, así que bueno, dispuesto con todas las categorías, excepto juveniles, para enfrentar esta primera fecha de visitantes, y bueno, por supuesto, con la expectativa de comenzar un año que va a ser realmente muy intenso, ¿no? ¿Los planteles en cada una de las categorías, los mismos del año pasado, algunas incorporaciones? No, sin duda, como en todos los años, ha habido alguna rotación en cuanto a categorías, este año tenemos la novedad que hemos incorporado nuevamente la primera división mujeres, y también, por primera vez en la historia, se incorporó la primera división de varones, así que estamos jugando todo en Córdoba, los varones van a jugar justamente contra Banco de Córdoba, así que vamos a estar viajando el día sábado ya para cumplir con lo que va a ser la primera fecha del certamen provincial. ¿Cómo está la primera de varones? ¿Cómo lo ves? Bien, es un equipo que está obviamente en formación, en donde bueno, ya han estado compitiendo en San Luis, el ritmo de la federación de Córdoba es otro, la calidad de la competencia sin duda es mucho, es más superior, lo venimos haciendo obviamente con mujeres, nosotros siempre con un mismo ritmo, y bueno, Córdoba demuestra que la competencia es cada vez más delicada, y es cada vez más exigente, así que bueno, creemos que en los primeros pasos va a ser difícil, pero bueno, creemos que ya al promedio del torneo se van a empezar a ver seguramente algunos resultados positivos, ¿no? Rosario, en tu caso, ¿cómo están las expectativas para este año? Bueno, es un año que tenemos muchos desafíos en todas las categorías, personales también, tenemos el Nacional de Cadetes, en Bariloche, tuvimos una buena clasificación, conseguimos una buena clasificación el año pasado, así que esperemos poder conseguirlo mejor, también tenemos el Nacional acá, en Villa Dolores de Menores, que sin duda, por más que yo no juegue y que un montón de otras chicas no jueguen, también vamos a estar acá en el club todo el tiempo, y personalmente está la meta de llegar a la selección de Córdoba, a la selección argentina, y esperemos no poder llegar a lo mejor en todos los aspectos. Ya estás trabajando, por supuesto, con la selección argentina, ¿con qué objetivos para este año? Con la selección argentina empezamos este año en la de Juveniles, con Lucía Gagey, que es un año más grande que yo, bueno, por distintos motivos, nos sacaron del listado que va al torneo, así que por lo menos yo no voy a seguir más, y en la de Cadetes todavía no empezaron las concentraciones, los entrenamientos, esperemos que me llamen, ¿no?, para poder lograrlo este año de nuevo. De por sí, lo mejor haciéndolo en comercio para lograrlo llegar nuevamente a la selección. Siempre entrenando acá en el club, tratando de mejorar cada día, ¿no? Y sí, lo mejor es acá en comercio, es lo que más te llega, lo que más querés. Maxi, volviendo al provincial, ya conoce bien los rivales, ¿cuál ves que puede ser lo más difícil para lograr llegar a campeonar? Lo que tiene bueno este año es que, bueno, está muy marcada la división a la IB, que ya se ha establecido formalmente. Este año, bueno, comercio, obviamente, por su ranking, está en la Liga A, en donde se han congregado los ocho mejores equipos, así que tenemos el torneo de vuelta, por lo que la pauta va a ser que vamos a tener rivales bastante interesantes, por ahí uno juega con rivales en donde los cuales le ganamos por 20, 25 goles, bueno, por ahí este no se hervia de lo deportivo, hoy en día se han agrupado los mejores ocho para hacer un torneo de vuelta. Así que creo que va a ser muy exigente, muy bueno, muy intenso, lo mismo en primera división, así que estamos muy, pero muy conformes con el formato que tiene el torneo, porque creo que no solamente le va a servir a comercio, sino también le va a servir a los otros equipos que están dentro del lote de los equipos A, para tratar de seguir incentivando el handball, pero particularmente seguir progresando mucho en lo que es el handball de coro, ¿no? ¿Sigue trabajando la comisión de padres apoyando el handball de comercio? Sí, sí, están trabajando, obviamente hay que darle un imprimible un poquito más de actividad, porque bueno, estamos comenzando el año, por mi lado, bueno, estamos trabajando con mucha gente, obviamente que colabora acá, en el tema de acondicionar las canchas para el Nacional Club, ya se nos viene ese torneo, en donde más de 400 deportistas van a estar acá en Dolores durante seis días, en donde comercio ostenta el ranking número uno en el país en este sentido, así que bueno, vamos a estar defendiendo ese título y un torneo que realmente es único en la historia de poder tener esto acá como un reconocimiento deportivo lo que ha hecho comercio durante mucho tiempo, ¿no?